Quería dedicarte unas palabras de amor, ya sabes que me gusta regalarte estos detalles. Aquí me ves, contándote lo bonito que tiene el día, y que me digas que tú estás bien, regalándome una sonrisa. Te quiero dar un poquito de lo que tú deseas, mi amor no se termina, tú pide niña lo que tú quieras. Quiero verte feliz, tus problemas ahora son de los dos, compartimos todo, somos nosotros, la suma entre tú y yo. Sonríe, el sol hoy brilla por ti, la noche en tus ojos no me deja dormir, es por este amor que tú me haces sentir. Te quiero dar un poquito de lo que tú deseas, mi amor no se termina, tú pide niña lo que tú quieras. Te quiero dar un poquito de lo que tú deseas, mi amor no se termina, tú pide niña lo que tú quieras. Te quiero dar un poquito de lo que tú deseas, mi amor no se termina, tú pide niña lo que tú quieras. Te quiero dar un poquito de lo que tú deseas, mi amor no se termina, tú pide niña lo que tú deseas. Te quiero dar un poquito de lo que tú deseas, mi amor no se termina, tú pide niña lo que tú deseas.